Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah bueno! ¡Listo! ¡Calto! ¿Si? ¿Cómo? No, estoy en... al lugar de corriente ¡Listo! ¡Si, si! ¡Listo! ¡Calto! ¡Estoy ellos, tenés! ¡Calto! ¡Listo! ¡16! ¡Listo! ¡Listo, vengan! ¡Vamos! ¡Seléstimo, vengan! ¡Listo, vengan! ¡Arvamos! ¡Arvamos! ¡ close! ¡Bienvenidos, URL! ¡Buena, screw! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Gracias por ver el video.